¡Suscríbete al canal! Es como un abuelito, ¿se acuerdan? ¡No! Imagínate... ¿Eh? Ya sé. ¿Qué? Es planta. Ay, sí, pero ya había salido aquí. Yo ya no sé, ya revolví las cucharas. ¿Cuántas van? Tres. Tres, uno. ¿Vas perdiendo? Otras palomitas. El que pierdo va a haber un castigo. ¿Tres palomitas o ya llevo una palomita? No, pues no tengo más carne. No, pero no está de verita, no alcanza. A ver, esto es como... A ver, vamos a ver. Y saca la lengua. como que es que la metá... Ya. ¿Vas a quedar bien? Sí. ¿De cuál? Porque hay choco frisbee. Con flex ¿Con presa o sin presa? Adivina esto ¿Qué presas? Dos, tres Serial Son unos de papelitos ¿Tres hambre? ¿Tres hambre? ¿Tres hambre? ¿Estás hambre? ¿Qué? Así que lee O le doy Un pedazo A ver Abre la boca y le vas a morder Bueno, no, no, porque le vas a adivinar A ti con las manos Sí Si me la ve aclarando A ver, abre la boca Aquí está el bote si quieres vomitar ¿Qué? Aquí lo tienes ¿Qué? ¿Qué es eso? Pues don Fé, ¿tú me vas a decir? ¿No son como albóndigas? No ¿No? ¿Quieres más? ¿Arró? No Ya, ya perdió Es un platillo Es una comida típica de México Es una comida típica de México Bueno, supiste ¿Cómo? A ver, ¿quieres más? ¿Qué? Siempre pasa un señor vendiendo estas cosas Está malo Sí Pero te ayudé, así que no vale ¿Y mi corazón? No, no ¿Pero qué son los dulces? Ah, no Puro de chico A ver Mi niño típico ¿Qué? ¿Qué? Hola chico Está yo subiendo ¿Y con ese típico? El típico El típico El típico Pues sí lo calenté ahorita Bueno, lo calentó la de la casa Ah, ¿dónde está él? A la mitad ¿El qué? Tú estás bien en sala ¿Ya? Ah Está bien Sí Era bien poquito Si el entrenador ve esto Con una pizquita de más No pasa nada ¿Es que sí? A ver Tranquilo, espérame Ya se van a actuar ¿Voy más arriba ya? Sí A ver vos No pasa nada 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 Universidad Católica, por favor Persígnate Si tiene perdón a Dios A ver Sombra la boca Sombra bien No pasa la boca Ya ya va No pasa nada Ahí se me va Es como un pastel No 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 Es como un dulce típico Dulce? Ajá Vale Vale, eso antes que atrás No vale Pues no vas a decir eh ok, está bueno Me agreglas un poquito Sí Vale No No lo vas a decir eh No se vale decir. No me voy a saber que nada es que... Ay, ya, ya. Se quedó. Se quedó. Se quedó. Se quedó. Después la boca, estoy ahí, te siento. Me hay que ir a comerme, me hay que ir a comerme, no puedo. Pese tu dedo, bueno. Pues si yo te dijera... Si yo te dijera que falta aquí. A ver, ya te toca el último. Vamos a hacer el último. Palomita. Todas las he adivinado. Si te lo hiciste todo. ¿Ya te pusiste celosa, Lupita? Ya, ya que te tocó. Miren, no se pongan celosos. ¿A qué? A ninguno quiero. ¿A qué? Ni huelas porque, amigo, vas a probar. ¿Ahorita boca? ¿Ya es el último? Sí. ¿Pero por qué? Ah, pues sí. No, creo que no. Es salsa, ¿no? Bueno, no. ¿Te duenas? No, te duenas. Acabo de comerse más que eso. Deja de절... Deja de alivio porque siempre tengo que más ojo. Sí, sí ay doesn't. Ni que leaju una boca. ¡ sight crudo! ¡Qué exige! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste a przypad? Salsa, ¿no? No. Mira, el que se esté comiendo las cosas... ...va a perder aunque haya adivinado todo. Así está. Tengo que probar... ¿Te doy más? No. Y ahorita te veo un dulce. ¿Qué tengo? ¿Pero puedo comprar Nutella? Pues ya no, no más queda ahí como... ¿Es salsa salsa? No, no es salsa. Está mal. ¿Qué fue Lupita? Este es el último. A ver, yo ahorita te doy. Te doy tan mal. Creo que es todo. ¿Qué es? ¿No salsa? No. ¿Te rindes? No. Pero es algo como que te comes con las alitas. Que te lo cobran aparte. No, no, es... ¿Cómo te comes de todo y no sale? Empieza con la... Lo que viene con el apio. ¿Cómo se llama? Pues sí, pero adivina. No te puedo decir yo todo y ya pedí una tiza. Lo que viene. 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 Con el apio viene Michela. No, no, no. Este es de... ¡Ay, güey! Comienza con la R. 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 No me acuerdo, ¿cómo se llama? Ay, tan fácil. ¿Cómo no te vas a acordar? Ay, güey, ¿cómo se llama eso? Qué fácil. R. No me acuerdo cómo se llama. Ya ganaste. ¿Cómo se llama? Ranch. Ándeles. Apenas te lo puse a mi ensalada. Ya se puede destapar. Ya se puede destapar. ¿Y por qué no destapas a él? No. Pues no tengo tantas manos. No te destapas. Ahorita te está apoyando. ¿Cómo se sintieron en este reto? Perdí, por cierto. ¿Cómo quedaron? Cinco, dos, seis. Cinco, tres. Tres. Cinco, dos. No, tres. Bueno, cinco, tres. Ah, no fue nada. No, pero fueron cinco, tres. ¿Cómo se sintieron? No veo. El almuerzo estaba muy mal. Así como ves, los miren. Bueno, algún mensaje que quieran dar o algo. No gané estos retos. ¿Por qué? Está muy mala la mostaza. Pero no todos tienen su suerte, eso les puede tocar. Ah, pues lo consentiste. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, no perdí. No, no, no. Bueno, pues listo. Esto ha sido todo por el reto de hoy. Síganos en sus redes sociales. Adrián JC15. Y Rubín Rodríguez. Y en la página oficial de Remasteros. Ahí estaremos subiendo muchos más videos. Espero que les haya gustado y esto ha sido por el video de hoy. Gracias por verlo. Suscríbanse nada más. Que den like a la página. Compartan. 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 Comenten. Comenten. Etiqueten. Etiqueten a sus amigos. Mándenlo por mes. Mándenlo por mes. Que me sigan en el más corto. Ya, ya. Limpíganse. Adiós. Bye. Ya verás si te puedes comer camas.